La agrupación El Aljibe presentó la segunda edición de la revista que edita periódicamente y se encuentra disponible de manera libre y gratuita. En el número se encuentran artículos de diferente área y temáticas. Más que nada agradecer este espacio que nos brindan a nosotros como jóvenes, como jóvenes estudiantes, que tenemos la oportunidad de participar, ¿no? Sabemos bien que nosotros somos futuros profesionales de la universidad, pero a la vez tenemos la función sociopolítica, que es la de colaborar y contribuir, digamos, hacia el cambio social que queremos, ¿no? En cierto punto, el espacio se abre de esta manera, dando la participación a la intervención de los jóvenes, ¿no? La intervención de los jóvenes como motor dinámico de los cambios de una sociedad y teniendo en cuenta, ¿no? La magnitud de hoy en día, ¿no? El contexto que nos llama a ver, digamos, cuáles son nuestras necesidades, nuestras inquietudes. No solamente reducirnos a lo que es la academia, sino poder salir, digamos, ¿no? Tener la teoría junto a la práctica y con el conjunto de los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? Que es para eso lo que nosotros venimos trabajando, ¿no? Es de manera gratuita, la tenemos nosotros, seguramente la vamos a distribuir, bueno, ahora y también durante estos días dentro de la universidad. Y también es un espacio al cual invitamos a todos los jóvenes a que vengan a participar, a que vengan a aportar sus ideas. No tenemos, digamos, soluciones mágicas, pero sí entre la colaboración, la reflexión, la discusión que podamos hacer de los temas, podemos encontrar, digamos, el cauce a muchas problemáticas con las cuales nos venimos planteando nosotros los jóvenes. Se desarrollaron las primeras jornadas regionales de educación infantil del NOA, organizadas entre la Organización de la Primera Infancia y la Escuela para la Innovación Educativa. Se presentaron disertaciones y charlas sobre la temática a cargo de profesionales de renombre. Bueno, estamos hoy aquí festejando, gracias a Dios, el éxito que tuvo este encuentro regional del NOA de educación infantil, tendencias actuales y experiencias educativas para las niñas y niños de hoy. La convocatoria fue excelente, pudieron participar con experiencias que se fueron realizadas en distintos ámbitos institucionales, a la vez hubieron 14 mesas y talleres que fueron optativos para los asistentes, donde se abordaron las diferentes temáticas que teníamos planteadas para la jornada, como ser la cultura infantil y el juego. La verdad que ha sido un punto de encuentro, un momento de encuentro, en donde han estado representadas distintas direcciones, el sistema educativo municipal, el sistema educativo provincial, como así también el ESPEP, las direcciones, la SUBNAF, las direcciones del niño y el adolescente de la municipalidad, en la mesa de trabajo también han formado parte. Profesionales, un abordaje integral de lo que hace a todas las problemáticas de la infancia. Desde la Comisión de Jóvenes Profesionales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas se invita a los cursos que se están desarrollando. Esta semana se realizará una capacitación de FIDE y Comiso, con destacados disertantes. Somos miembros de la Comisión de Jóvenes Profesionales y queremos invitarlos, a todos los estudiantes y público en general, a participar del curso de capacitación Introducción al FIDE y Comiso, que va a ser dictado este día miércoles 24 de septiembre, a las 19 horas, en la sede de nuestro Consejo. En esta oportunidad es importante destacar que vienen dos profesionales de renombre de la provincia vecina del Tucumán, el doctor Dagún y el doctor Guzmán, quienes van a abordar esta temática en todos sus aspectos, contables, impositivo y de registración, y, obviamente, funcionamiento de un FIDE y Comiso. Todos los estudiantes que cursan las carreras afines a las ciencias económicas están invitados a participar. El arancel presentando su libreta o un certificado de alumno regular están accediendo a este curso por el valor de 50 pesos, el público en general 100 pesos.